Noticentro 1 CMI Récord de muertes hoy en Colombia por virus Contagiados suben a 80.599 Hoy hubo 3.486 más Ministerio del Interior entró en cuarentena Ministra Arango se somete a prueba Vice Ministro aislado Angustiosa carta de Cartagena al presidente Se va la Ministra María Fernanda Suárez de Minas Sorpresiva renuncia Vice Ministro Diego Mesa Nuevo titular Graves desórdenes esta noche en Soacha por nuevo desalojo Consejos de Seguridad Nacional y Distrital Toman medidas por masivos robos en Bogotá Seis soldados que violaron a la niña indígena Aceptan cargos Fueron detenidos y están a órdenes de la Fiscalía Coroneles y mayores Jefe de los soldados violadores están en el ojo del huracán Comandante del ejército visitó a la mamá de la menor Y se declara indignado Estremecedora cifra de abusos sexuales Contra niñas y niños revela medicina legal Asesinan a madre e hijo en Fontibón 269 millones de personas consumen droga en el mundo Revela la ONU España autoriza extradición de Carlos Matos Presidente en Colombia de primer grupo farmacéutico del mundo Habla sobre dexametasona contra virus Buenas noches Nuestros secretos de hoy Uno Más movimientos de fichas en el Ministerio de Agricultura Dos El Consejo de Estado tiene en sus manos la salvación de la dignidad de la República Tres Inédito concurso sobre la gestión de los servidores públicos Tengo ñapa Todas las redes y los parlamentarios contra la alcaldesa de Bogotá Por su posición frente a la inseguridad en la capital Uno, dos, tres y mi ñapa Al cierre Con Claudia Palacios y Margarita Ortega Buenas noches Colombia reportó un significativo salto en el número diario de muertes por COVID-19 En las últimas 24 horas hubo 163 decesos por ese virus La gran mayoría en Bogotá El número de contagiados en todo el país supera los 80 mil El Ministerio de Salud actualizó la cifra de personas fallecidas a causa del contagio con el coronavirus COVID-19 163 personas murieron, siendo la cifra más alta desde el inicio de la pandemia en Colombia Las aglomeraciones de días pasados muestran su tendencia en el número de afectados y en el número de fallecidos En el día de hoy, que duplicó el número de muertos el día de ayer Un 67% de las muertes se dieron en Bogotá y en Barranquilla Una de las víctimas fatales es un médico de un hospital en Quibdó, Chocó Identificado como Jean del Rentería, quien advirtió en su momento la crisis que se viviría en el departamento Por la falta de ayuda del Estado Es importante seguir dentro de esa tarea con un autoaislamiento Ese autoaislamiento incluye medidas muy importantes Como la adherencia al tapabocas, como la adherencia al lavado de manos Como el no salir de la casa si no es estrictamente necesario A la fecha y en el país han muerto 2.654 personas a causa de la enfermedad Una de las cifras más altas de personas contagiadas de COVID-19 también se presentó 3.486 personas dieron positivo para COVID-19 En total y a la fecha se han contagiado 80.599 personas De las cuales 44.460 están activas Hoy se procesaron 18.501 pruebas en los laboratorios del país Rápidamente se propaga el virus en el país En Bogotá son 24.636 personas contagiadas del coronavirus Atlántico tiene 18.593 personas infectadas Valle del Cauca tiene 8.689 Bolívar 7.852 Y el Amazonas 2.228 En las últimas 24 horas 1.678 personas se recuperaron del virus En total son 33.349 recuperados La sede del Ministerio del Interior en Bogotá está cerrada Y todo su personal, incluida la ministra Alicia Arango Está en aislamiento obligatorio Mientras salen los resultados de los exámenes de COVID-19 Que les practicaron después de que diera positivo El viceministro Daniel Palacios El viceministro del Interior Daniel Palacios Resultó positivo para COVID-19 Y de inmediato fueron puestas bajo observación médica Decenas de personas Comenzando por la ministra Alicia Arango Y todos quienes tuvieron contacto con él en la última semana El propio Palacios dio a conocer su situación en su cuenta de Twitter Después de un viaje de trabajo a Barranquilla Hoy cerraron las instalaciones de la Casa de la Giralda Sede del Ministerio del Interior Ubicada al frente de la Casa de Nariño La ministra Alicia Arango El viceministro Carlos Baena Y funcionarios de diversos niveles Fueron puestos en cuarentena y bajo pruebas La sede administrativa de la calle 13 En el viejo edificio de Bancolombia También restringió el paso a los visitantes Y anunció que las diligencias ante sus oficinas Deberán hacerse por Internet De los asistentes a la reunión del miércoles pasado En la capital del Atlántico Ya resultaron tres contagiados Daniel Palacios, el viceministro Laureano Acuña, senador Y el general de la policía, Marino Botero Coy En una clínica de Villavicencio Fueron reportados hoy 11 nuevos contagios De trabajadores del sector salud Los 11 integrantes del sector salud de Villavicencio Que resultaron contagiados con COVID-19 En medio de su labor Trabajan en la clínica Meta Tres médicos, profesionales médicos Y tres y ocho profesionales paramédicos Eso fue reportado a los organismos de control Y además en este momento están completamente asintomáticos Y están en aislamiento preventivo Como es la norma La preocupación del sector médico Es que ya hay varios centros clínicos de la ciudad Donde su personal está contagiado con COVID-19 Estuvimos en una reunión en la Secretaría de Salud Y se reportaron ayer 47 funcionarios Del área médica y paramédica En todas las clínicas y varios hospitales de la región Las autoridades de la salud le piden a los ciudadanos Mantener las medidas sanitarias para impedir su contagio Ante la difícil situación económica en Cartagena Por la cuarentena Los gremios enviaron una carta al presidente Duque En la que piden que la ciudad sea declarada Zona de tratamiento especial La petición la hicieron los gremios Al presidente de la República Iván Duque a través de una carta Teniendo en cuenta la grave crisis económica Que ha dejado la pandemia por el impacto al turismo Principal actividad económica de la ciudad Estamos calculando un posible cierre De más de 25 mil empresas La pérdida de más de 35 mil empleos Y las consecuencias se siguen agravando Asimismo piden un programa de reactivación económica Y la aceleración de la inversión pública nacional y territorial El llamado es de urgencia Y lo que se requiere es reactivar y tomar medidas especiales Para que Cartagena pueda salir adelante Y además como ha sido siempre la punta de lanza Del destino turístico de Colombia En la capital de Bolívar Son 180 mil los empleos relacionados con el turismo La Organización Panamericana de la Salud Advirtió que el continente americano Experimentará brotes recurrentes de COVID-19 Oigan bien Durante los próximos dos años Advirtiendo que tenemos que adaptarnos A una nueva forma de vida Y redefinir nuestro sentido de lo normal La OPS aseguró que la amenaza del coronavirus en las Américas Se mantendrá por un largo tiempo El organismo encendió las alarmas al informar que el número de infectados en América Latina y el Caribe Se triplicaron en apenas un mes con un impresionante salto de los 690 mil a los más de 2 millones de casos confirmados La OPS también sigue con preocupación la epidemia en Brasil donde pidió la realización de más pruebas de coronavirus Cuando en el gigante suramericano los test de la enfermedad no superan las 10 mil pruebas por cada millón de habitantes De otra parte el presidente Iván Duque anunció el relevo en la cartera de Minas y Energía La ministra María Fernanda Suárez se renunció por razones personales La reemplaza el economista Diego Mesa Puyo Quien se desempeña como viceministro de esa cartera El presidente Iván Duque sostuvo que la ministra María Fernanda Suárez Renunció por razones personales Y destacó la labor que ella realizó al frente del ministerio Especialmente para garantizar la seguridad energética al país Yo quiero destacarle ministra que sus resultados hablan por lo que ha sido una labor de entrega total a nuestro país Muchas gracias presidente por la oportunidad y hemos servido con toda la dedicación al país Seguros de que estamos construyendo un país más equitativo, con mejor emprendimiento y con más legalidad El nuevo ministro dijo que se sentía honrado y prometió continuidad en la cartera energética Vamos a darle continuidad a las políticas y la ministra ha dejado, planteado una hoja de ruta Que vamos a ejecutar en lo que queda de este gobierno El presidente Duque también destacó la labor de apoyo que brindó la saliente ministra María Fernanda Suárez Para atender la pandemia del coronavirus en Colombia Hubo una grave situación en las últimas horas en Soacha, Cundinamarca Violentos disturbios y desórdenes se presentaron en medio de una orden de desalojo Estas laderas de Soacha siempre repiten la misma historia desde los años 80 A estas montañas y en improvisados cambuches que aspiran a convertirse en ranchos o viviendas dignas Han llegado desplazados por la violencia y habitantes expulsados de cualquier rincón de Bogotá Y como en los 80, otra vez vuelve a aparecer un fantasma de las viviendas ilegales Y esa descendencia del que fuera parlamentario, el senador Forero Fetecua, hoy vuelve por las mismas Totalmente usted lo ha dicho, señor Pérez, a los famosísimos Forero Fetecua Que inicialmente por décadas han engañado en forma inescrupulosa a los habitantes de la población del municipio de Soacha Sobre todo la comuna número 4 Y es que hablar en estas zonas de vivienda es hablar de votos Los lotes en las montañas son los tamales y las tejas que otros candidatos ofrecen en el país Y esta vez es igual en Ciudadela Sucre A donde llegaron por lo menos 200 familias y marcaron las montañas Con la esperanza de estar poniendo la primera piedra de su propia casa A mí me desplazaron desde el 2003 Desde esa época me prometieron una casita Y es la hora y no tengo nada Hay mucha gente que necesita de realmente tener un predio Nosotros no queremos robarnos esto Lo que queremos es que nos ayuden para poder financiar Para poder tener una casa Para poder tener un lugar donde tener a nuestros hijos Para poder sacar adelante nuestras familias Sin embargo, esa realidad está lejana El ESMAD muy temprano este jueves inició el desalojo En la tarde la batalla fue campada La intensidad de los choques se sintió al final de la tarde Llantas quemadas y varias viviendas de los alrededores con niños en su interior Empezaron a sufrir por los gases La noche se aproximaba y la presión de los habitantes de otro sector de la Ciudadela Sucre Obligaron al ESMAD a replegarse a lo alto de la montaña Más piedras, más gases dejaba la retirada Al final, la comunidad volvió a empezar a armar sus ranchos La noche pasará y muy seguramente en la montaña volverán las refriegas La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció un revolcón en el plan cuadrantes Al término de un consejo de seguridad en el que se analizó la creciente ola de robos en la capital El cambio arranca en julio Ante los hechos de inseguridad registrados en Bogotá La alcaldesa Claudia López anunció un revolcón en el plan cuadrantes de la policía En vez de tener capacidad de vigilancia operativa y de investigación fija Atada por igual a los cuadrantes que son fijos y territoriales y un poco inflexibles Vamos a salirnos de esa inflexibilidad Y vamos a hacer vigilancia, investigación y operación Dirigida y focalizada en esos territorios Aunque no habrá incremento en el pie de fuerza El gobierno nacional se comprometió a sustituir ese déficit con más policía de inteligencia Lo que no vamos a tener en pie de fuerza de vigilancia Lo vamos a tener en investigación criminal e inteligencia Ahí hay disponibilidad que no está sujeta al aislamiento, a las mismas restricciones de aislamiento estratégico En Bogotá habrá policía comunitaria y cambios en el funcionamiento de la línea de emergencia 123 Vamos a prepararnos para que en Bogotá las denuncias, nuestro 123 se vuelva como el equivalente al 911 En un país como Estados Unidos Aquí los ciudadanos van a dejar de llamar al CAI para denunciar La prioridad será bajar el hurto a personas y a bicicletas Además frenar el aumento de los homicidios Sobre el asalto al edificio en Santa Bárbara y a la joyería en Gran Estación Anunciaron resultados en pocos días El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló que los militares involucrados en la violación A una menor de edad indígena aceptaron los cargos A una guarnición militar fueron enviados los siete militares involucrados en la presunta violación De una niña en Veracatío, en Risaralda A estos bandidos que mancharon su uniforme y que mancharon la dignidad de la niñez en Colombia Se les solicitó también medida de aseguramiento en establecimiento carcelario Según el ente acusador, los soldados aceptaron cargos Tenemos seis de ellos en calidad de autor y uno como cómplice Estas personas, como lo dije anteriormente Se les solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario Debido a la gravedad de los hechos Ya que estamos en presencia de una menor de edad Que además es perteneciente a la etnia en Veracatío La fiscalía realizó 50 actividades investigativas dentro de los actos urgentes Eso es la norma vigente y sobre eso estamos trabajando La pena sería entre los 16 y los 30 años de prisión Los uniformados prestaban servicio militar en Genoa, Quendío Y actualmente servían de apoyo al batallón de alta montaña San Mateo en Pereira, Risaralda Los anuncios los hizo el fiscal Barbosa desde Cali Donde participó en una reunión con autoridades y empresarios locales Que busca mayor seguridad para la ciudad El ejército empezó a revisar las acciones de los superiores De los soldados involucrados en la violación de la niña de la comunidad indígena Inverachami Bajo esta revisión estarán por lo menos dos coroneles y otros oficiales de menor rango Serán evaluadas por el comandante del ejército Las acciones del comandante del batallón de alta montaña número 5 Y el comandante de la octava brigada El comandante del pelotón que patrullaba en Pueblo Rico Ya fue separado de sus funciones y también está bajo una evaluación especial El comandante del ejército evaluará las acciones de control, mando y liderazgo Ejercidas por los superiores directos de los soldados Y enviará un mensaje a todos los oficiales en el país Para que estén más cercanos y vigilantes de los soldados Los soldados que hoy aceptaron su responsabilidad Llevaban un año prestando el servicio militar obligatorio La mayoría tienen 19 años de edad Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo Repudió el abuso sexual cometido por este grupo de soldados Y defendió las políticas del ejército para evitar este tipo de delitos El ministro de Defensa envió un mensaje a la víctima y su familia Siento el más profundo repudio Y manifiesto mi total solidaridad Con la niña indígena víctima de abuso sexual y con su familia Aseguró que el ejército sí tiene una política de derechos humanos Y estrategias para evitar que ocurran crímenes como este No es un documento que esté guardado en el ministerio Se implementa a través del protocolo de la fuerza pública Para la prevención y respuesta a la violencia sexual Según el ministro de esa política Hacen parte capacitaciones constantes y permanentes Sobre la prevención de la violencia contra la mujer La senadora María Fernanda Cabal Quien mediante un trino que borró Puso en duda la autoría de los militares En la violación de una niña indígena Ofreció disculpas y dijo que nunca cuestionó La existencia del delito Mucho cuidado con esto Mi indefensa a que no sea un falso positivo Como ha sucedido antes Esta declaración publicada por María Fernanda Cabal Le generó múltiples críticas a la polémica senadora del Centro Democrático Quien hoy explicó que lo hizo porque en principio Tuvo duda de que los delincuentes fueran soldados Yo nunca puse en duda el hecho pero si sus autores Hoy que los soldados regulares se acogieron a cargos Acompañamos que la justicia aplique todo el peso de la ley Ante la cascada de críticas en su contra La senadora Cabal recordó que ella fue ponente de la ley Que aumentó las penas para violadores de niños y niñas La familia de la niña abusada por militares en Risaralda Pidió justicia El comandante del ejército general Eduardo Zapateiro Se reunió con la madre de la pequeña en Pueblo Rico Risaralda Hoy se adelantaron las primeras audiencias Contra los siete soldados del batallón San Mateo Que son investigados por la presunta violación A una menor indígena de 12 años De edad del corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico La jornada Sobre el tapete la realidad del abuso sexual Contra menores de edad en Colombia Sobre todo a mujeres Y que aunque este no sea el caso La impunidad para estos delitos Es del 97% Bueno y en contraste pero coincidencialmente Con todo esto que ha pasado con la niña Emberá Chamín La Corte Suprema de Justicia Absolvió a un hombre que en primera instancia Había sido condenado por mantener relaciones sexuales Con una menor de 13 años El alto tribunal tuvo en cuenta El consentimiento de la niña La historia comienza en 2009 Cuando un joven de 18 años Tuvo una relación sentimental consentida Con una menor de 13 años Con quien sostuvo relaciones sexuales El joven fue denunciado y absuelto Sin embargo la sentencia fue apelada Y en segunda instancia El Tribunal Superior de Manizales Lo condenó a 14 años de prisión La decisión fue impugnada Y llegó a la sala de casación penal De la Corte Suprema de Justicia Diez años después Donde fue absuelto La Corte Suprema a través de un video Justificó su decisión Para la Corte este joven actuó Bajo el convencimiento De que el trato sexual consentido Por la menor Y producto de la relación amorosa Y estable que mantenían Era permitido Y por tanto no punible La menor fue la primera novia Del acusado En la decisión se tuvo en cuenta Que esa era la primera relación Afectiva del joven Y que para entonces Ninguno de los dos Había iniciado su vida sexual La madre de dos hermanos Presuntamente abusados Sexualmente en Cúcuta Sigue esperando Respuestas de las autoridades Denuncia Que no ha tenido acceso Al proceso Alejandra Cota Es una madre venezolana Que denunció Desde los primeros días de mayo En la Fiscalía de Cúcuta Un supuesto abuso sexual De sus dos hijos De dos años y medio de edad En el jardín Donde los tenían a su cuidado Por medio del defensor público Pude saber que Están en preliminares Que al parecer La investigación Va muy adelantada Pero por el tema De que son menores de edad No son muy cerrados Con el caso Hasta el momento Ha conocido directamente De la Fiscalía Parte de cómo va La investigación Hasta ahora No sabemos Qué más actuaciones Ha tenido la Fiscalía Porque yo no he tenido Acceso a ver Cómo va la investigación Esta madre no descansa Hasta ver a los supuestos Abusadores De sus dos hijos Detenidos No tengo los datos De este agresor Pero yo sé físicamente Quién es El ente investigador En Cúcuta Una vez más Se abstuvo de informar Cómo va este caso De supuesto abuso sexual A menores de edad De otra parte Están listos Los protocolos De bioseguridad En el aeropuerto El Dorado El piloto de reapertura En la terminal aérea Se realizará La tercera semana De julio Este es el recorrido Que deberá ser Un pasajero De vuelo comercial Del aeropuerto El Dorado Una vez sea reactivado Las únicas puertas Habilitadas Serán la 3 4 5 y 6 Primero Se encontrará Con un lavamanos Luego se le hará Toma de temperatura Y si marca más De 38 grados Será aislado Una vez cruce El protocolo Deberá presentar Su pasabordo digital Y recomiendan Que el equipaje Sea ligero En el paso A filtros de seguridad Se encontrará Con dispensadores De gel antibacterial Y finalmente El abordaje Se hará máximo Con grupos De 10 personas Hemos tenido Que contratar Más gente Para todos Los temas De desinfección Muchas personas Que antes No estaban Para hacer Los protocolos De desinfección En taxis En buses Las adecuaciones Cuentan con la instalación De 15 cámaras térmicas Mil dispensadores De gel antibacterial Y una carpa De aislamiento Para sospechosos De COVID-19 Vamos a hacer pruebas Para nuestros empleados Para todas las personas Que vayan a operar Dentro del terminal Tenedores de espacio Restaurantes En un día normal El aeropuerto El Dorado Movía más de 100 mil Pasajeros En 900 vuelos Se espera Que para el piloto De reapertura De vuelos nacionales Que iniciará La tercera semana De julio Se habiliten 300 vuelos La ministra De educación María Victoria Angulo Anunció recursos Por 97 mil 500 millones De pesos Para ayudar Con el pago De la matrícula De estudiantes De bajos recursos De universidades públicas Los 97 mil 500 millones De pesos Para apoyar A los estudiantes De universidades Y centros De formación Tecnológica De carácter oficial En el pago De las matrículas Provienen del presupuesto General de la nación Según la ministra De educación Esos recursos Van a las 63 Instituciones universitarias Técnicas y tecnológicas Públicas Con esos recursos El gobierno nacional Prevé garantizar La permanencia De los estudiantes De educación superior De bajos recursos O que se encuentran En situación vulnerable Apoyará un número Apoyará un número Muy importante De los estudiantes Más vulnerables Del sistema público Y es una noticia Positiva Con recursos reales Que se suman Y apoyan Una necesidad sentida Para permanecer En el sistema De educación superior De esta forma El ministerio de educación Pone en funcionamiento El nuevo fondo De solidaridad Para la educación superior Creado mediante El decreto 662 Expedido Para mitigar La deserción De estudiantes Por el coronavirus Entre tanto Con una protesta Los estudiantes De la universidad distrital Exigieron la gratuidad Del semestre El rector les respondió Con un plantón Estudiantes de la universidad distrital Exigieron gratuidad En la matrícula Que se materialice La matrícula cero Dentro de nuestra universidad Con el fin Realmente de poder ayudar A las personas Que en este momento Cuentan con dificultades económicas Aseguran que el 98% De los estudiantes Son de estrato bajo Y que los ingresos De sus familias Se han visto Dramáticamente disminuidos En medio de la cuarentena No tenemos Cómo pagar el semestre No tenemos Cómo solventarlo Ya como le decía El compañero Ya viene un viernes El próximo viernes Es el pago De la matrícula Y hay muchos estudiantes Quienes no tenemos La capacidad Para pagar esto El rector de la distrital Descartó por ahora La matrícula cero La palabra La tienen las altas Entidades del estado La universidad distrital Recibe su financiación Del estado En sus distintos niveles Vamos a comenzar A distribuir Tablets Bajo préstamo Para consolidar Toda la virtualidad El primer semestre De la distrital Se acabará en septiembre La universidad Estudia opciones Para la admisión De nuevos estudiantes Hoy se conocieron Nuevas cifras Sobre el hurto De celulares En Bogotá 18 mil Han sido robados En lo corrido De este año Según las cifras Durante enero y mayo De este año Y a pesar de la cuarentena Estricta que se dio En meses pasados Se han presentado 18 mil 417 robos De celulares Justamente En las últimas horas Una banda delincuencial Dedicada a este delito Fue sorprendida En flagrancia Cometiendo un robo En las últimas 24 horas La policía De Transmilenio Ha logrado la captura De cinco personas Las cuales Intentaron cometer hurto En dos estaciones De Transmilenio En otro hecho Que se presentó Hoy en Bogotá Un ciudadano Fue víctima De robo De su celular Gracias a la rápida acción De la policía Y a un operativo Que se llevó a cabo Por tierra y aire Fue recuperado El equipo Se logra la captura De dos sujetos Que se movilizaban En una motocicleta Una femenina Y un masculino Que momentos antes Le untan Un celular A una persona La mayor dificultad Es que algunos ciudadanos No denuncian Este tipo de hechos Por lo que los delincuentes Siguen delinquiendo Las autoridades Investigan un caso De sicariato En el occidente De Bogotá Una madre Y su hijo Fueron ultimados Por desconocidos El hecho Se registró En el barrio Centenario En la localidad De Fontibón Sobre el mediodía Hombres en moto Atacaron con arma de fuego A una mujer Adulta mayor Y posteriormente A su hijo Un hombre de 36 años En las primeras pesquisas Podemos establecer Que ambos homicidios Tienen conectividad Ya que La primera víctima Era la mamá Del sujeto Que fue ultimado Más tarde Las víctimas De nacionalidad venezolana Se dedicaban Al cambio De divisas Según las autoridades El hombre asesinado Tenía antecedentes penales La investigación Continúa Ya tenemos Identificados A los agresores La policía Revisa las cámaras De seguridad Para establecer El paradero De los responsables Ya se tienen Ya se tienen Identificados Los vehículos En los que se movilizaban Los sicarios Hacemos una pausa En Noticentro 1CMI Y al regresar Espere La ONU 269 millones De personas Consumen drogas La producción Global Estimada De cocaína Alcanzó Una vez más Un máximo Histórico Y las incautaciones Mundiales Aumentaron Marginalmente Hasta la mayor cantidad Nunca registrada En el mundo Hay un total De 19 millones De consumidores De cocaína Lo que supone El 0,4% De la población Adulta Del planeta Los dos mayores Mercados Son América del Norte Y Europa En América del Sur Hay 2,8 millones De consumidores De droga El mayor mercado Regional Es Brasil En 2018 Se produjeron 1.723 toneladas De cocaína Con una pureza Del 100% Una cifra De 4,6% Superior A la del año 2017 Este incremento Se debe a mejoras En el cultivo Y en la producción En laboratorios Clandestinos En cuanto a eso El organismo Afirmó que Colombia Tuvo un aumento En la producción De cocaína En 2015 Se lograban 5,2 kilos De cocaína Por hectárea Cifra que aumentó Hasta 6,5 kilos En 2018 Y pese a la cuarentena En Colombia Diariamente Son detenidas En promedio 25 personas Por tráfico De drogas Según un informe De la Fiscalía En su más reciente informe La ONU advirtió Que pese a las medidas De cuarentena Que se extienden A nivel mundial Los productores Y distribuidores De droga No paran sus actividades Ilícitas Y es que en Colombia Este delito Tampoco ha frenado Dado que la Fiscalía Tiene un reporte 4,541 personas Que han sido judicializadas Por el cargo De tráfico Y fabricación De drogas Es decir Que en promedio Diariamente 25 personas Son judicializadas Por este tipo De conductas A pesar del confinamiento Los grupos delincuenciales Han acudido A las redes sociales Y a la entrega A domicilio De las dosis Para continuar Con la distribución Incluso Los investigadores Identificaron Que las redes De microtráfico Han incrementado El precio De las dosis De estupefacientes Como la marihuana Y la cocaína Aumentando el valor Entre un 35 y 45 por ciento Un grupo de líderes sociales Y defensores De derechos humanos Inició una caminata Hacia Bogotá Para reclamar Garantías de seguridad Para desarrollar su labor 12 defensores De derechos humanos Y líderes sociales Iniciaron desde Popayán Una marcha Hacia la capital De la república Rechazando los asesinatos Sistemáticos Que se están cometiendo En los territorios Donde ellos Ejercen su liderazgo Hombres y mujeres Defensores Y defensoras De derechos humanos Alzando esa voz De protesta Reindicando Cada una de las vidas Las cuales nos arrebataron A los pueblos Nos tienen abandonados Que se nos están Nos han desalojado Nuestro territorio Y igualmente Nosotros queremos Una vivienda digna En lo corrido De la cuarentena En el departamento Del Cauca Han sido asesinadas Más de 80 personas De las cuales 21 eran líderes sociales El partido verde Denunció amenazas De muerte Contra Carolina Giraldo Una de sus líderes Pidió al gobierno Protección especial Para ella Y su familia Según el partido verde Las denuncias De Carolina Giraldo Contra intereses Y proyectos de construcción Que pondrían en peligro Especies Y ecosistemas Son la base De las amenazas De muerte El líder del partido verde Antonio Navarro Pidió urgente protección Al gobierno Para Carolina Giraldo Es candidata Del partido verde De la alcaldía De Pereira Y su familia Carolina fue concejal De la ciudad Y precandidata A la alcaldía De Pereira En el periodo pasado Y es una persona Seria Responsable Que merece Toda la protección Del estado Por eso Exigimos A la unidad Nacional De protección Que la proteja De manera especial Y a la fiscalía Que aclare El origen De esas amenazas Y las neutralice La colectividad Recordó Que cuatro De los 140 Líderes Asesinados En 2020 Fueron Del partido verde El gobierno Colombiano Propuso Replantear La comisión Y la corte Interamericana De derechos Humanos Para despolitizarlas Y darles Celeridad A sus decisiones La esencia De la comisión Y de la corte Interamericana De derechos Humanos Es la protección De los derechos Humanos En América A quienes le han Sido violados Por parte del estado La duración Promedio De un proceso Es de 21,3 años Muchas veces Ve uno Las actuaciones De la comisión Un poco Con espectacularidad Mediática Hoy El gobierno Propuso cambiar Tanto la comisión Que queda en Washington Como la corte Interamericana Ubicada en Costa Rica Dándoles objetividad Y despolitizándolas Se hace necesario Un ajuste En el sistema Interamericano Además que le dé Objetividad Al sistema Que lo despolitice Si se quiere Contra Colombia Uno de los casos Que se adelantan Desde la corte Interamericana De derechos Humanos Es el del senador Gustavo Petro Que fue iniciado En virtud De las sanciones Que recibió Siendo alcalde De Bogotá Los organismos De socorro Luchan para Controlar Las llamas Que desde hace Varios días Consumen la vegetación Del parque Isla Salamanca Por vía aérea Y terrestre Los organismos De socorro Enfrentan Las llamas Que vienen Arrasando Actáreas De manglar Y bosque Mixto Entre otros Que componen Al parque Isla de Salamanca Por culpa De cazadores De animales Según el director De la defensa Civil Seccional Magdalena Estos incendios Que son provocados Por el ser humano Se salen de control Y debido a las difíciles Condiciones De acceso Al sector De acceso Para los organismos De socorro Al área Ocasionan Que los incendios Se propaguen De manera rápida Son cuatro focos De incendios Que han quemado Cerca de 12 hectáreas De reserva natural Y también Afectan la fauna Hacemos un llamado A la comunidad Para que denuncien A estas personas Que están afectando Esta importante Reserva natural Este importante Ecosistema Que es un patrimonio De todos los colombianos Personal de la unidad De parques Fuerza aérea Bomberos Y defensa civil Continúan trabajando Para evitar Que se siga incendiando Parte de los 562 kilómetros cuadrados Que componen El parque Isla de Salamanca La nube de polvo Del Sahara Afectó la calidad Del aire En Bogotá Este fenómeno Permanecerá En la atmósfera Hasta mañana Más nublada Que de costumbre Así se vio Bogotá Con la llegada De la nube De polvo Del Sahara Hoy el aire Se ha visto incrementado El material particulado Precisamente por la presencia De polvo Del Sahara Si bien las concentraciones No son Extraordinariamente Altas Seguimos monitoreando El fenómeno El fenómeno Se mantendrá En la atmósfera Capitalina Por lo menos Dos días El mapa De calidad Del aire Cambió drásticamente En las últimas horas Pasamos de tener Todas las estaciones En verde A unas estaciones En amarillo Y hasta en naranja Que significa Un aire regular Y malo Este fenómeno Va a comenzar a decrecer A partir del día de mañana Por lo tanto No estamos previendo La declaratoria De alerta amarilla Según el IDEAM Las ciudades más afectadas Hasta ahora Son las del Caribe Tenemos reportes De reducción De la visibilidad En ciudades Como Riohacha En Cartagena En Santa Marta Y por supuesto En el archipiélago De San Andrés Y Providencia Que desde el día De ayer Ha ingresado A este departamento El fenómeno Se mantendrá Por lo menos Tres días En el país Pero no afectará La salud La justicia De España Dio luz verde A la extradición A Colombia Del empresario Carlos Matos Quien es acusado De haber sobornado A funcionarios judiciales Para ganar Un pleito Judicial Al considerar Que se cumplen Todos los requisitos Para proceder Con la entrega De Carlos Matos La Audiencia Nacional Española Autorizó La extradición Hacia Colombia Del empresario Que es solicitado Por presuntamente Ofrecer pagos A funcionarios De la rama judicial Para conseguir Que un multimillonario Pleito Fuera asignado A un juez A quien también Habría sobornado Previamente El caso Corresponde A una demanda De Hyundai Colombia De la cual Matos Era el mayor accionista Contra la coreana Hyundai Motor Company Multinacional A la que le quería Impedir comercializar Automóviles Y repuestos Con empresas Distintas A la suya Que fue la única Representante De la marca En el país Durante 25 años Matos Que se refugió En abril de 2018 En España Alegando un delicado Estado de salud Puede recurrir La decisión Que aún debe ser Ratificada Por el gobierno Español Antes de ejecutarse Mientras su defensa Anunció Que apelará La decisión La Organización Mundial De la salud Advirtió Que la flexibilización De las restricciones Para contener El coronavirus En Europa Provocó Un aumento En la cifra De contagios Que podría Ocasionar Un rebrote Luego de semanas De desconfinamiento Progresivo En el continente Europeo La OMS Alertó De un aumento En el número De contagios Por coronavirus Lo que enciende Las alarmas Por el riesgo Que un rebrote Incontrolado De la pandemia Puede tener En los sistemas De salud Según el organismo Europa está registrando Diariamente Unos 20.000 Nuevos casos Y 700 muertes Por coronavirus Las autoridades En Texas Estados Unidos Se vieron obligados A suspender El desconfinamiento Debido al fuerte Repunte En el número De nuevos casos De COVID-19 Y el creciente Número de hospitalizaciones Provocadas por el virus Esta determinación Se tomó Tras el récord De 5.500 Contagios De coronavirus Registrados En este estado Del sur De ese país Que fue uno De los primeros En reabrir Su economía La Torre Eiffel Abrió sus puertas Después de estar cerrada Durante tres meses Debido a la pandemia Esta que es la mayor Atracción turística De París Fue reactivada Bajo estrictas medidas Para prevenir Los contagios Con COVID-19 De hecho La gente no puede Usar el ascensor Debe subir a pie Los 700 escalones Según la Fundación Osvaldo Cruz El mayor centro De investigación médica De Latinoamérica Una nueva cepa Del virus del Zika Está en circulación En Brasil Y podría causar Otra epidemia En el país Los científicos Analizaron 248 secuencias Disponibles En bases de datos Públicas Desde 2015 Y encontraron Que la cepa Círculo en Brasil En 2019 En dos estados Geográficamente distantes Hacemos una pausa Para comerciales Ya volvemos A Noticias Centro 1CM A niveles de hace 10 años Cayó en mayo La producción petrolera En el país ETV iniciará Prueba piloto De tecnología 5G Presidente En Colombia De primer grupo Farmacéutico Del mundo Habla sobre Dexametasona Contra virus Aunque el precio Del barril de petróleo Para Colombia Empieza a recuperarse La producción de crudo Para mayo de 2020 En la más baja De los últimos 10 años En mayo de 2010 Teníamos una producción De 776.000 barriles Y en mayo de este año Se registró Una producción De 731.000 barriles En mayo cayó 18% Respecto al mismo Periodo del año anterior Al pasar de 894.000 barriles En 2019 A 731.000 barriles Este año La ministra de Mina María Fernanda Soares Aseguró Que el cierre De algunos pozos Por los bajos precios Y los problemas derivados De la pandemia Generaron esta situación La producción de petróleo En lo que va corrido De 2020 También disminuyó Un 7% Al pasar de 892.000 barriles En 2019 A 829.000 barriles En 2020 El gobierno Espera un repunte Para lo que resta del año Esperamos que la recuperación Económica Que se dé En el orden mundial En el segundo semestre Pues ojalá Sea Cada vez más dinámica En materia de gas Las cifras son más Alentadoras Pues su producción Aumentó En 13.5% Al llegar a los 938 millones De pies cúbicos La superintendencia De sociedades Ordenó la liquidación De bioenergy Filial de Ecopetrol Por su inviabilidad Financiera A través de un acto Administrativo La superintendencia De sociedades Ordenó la liquidación Judicial Sobre bioenergy Filial de Ecopetrol Esta es una de las plantas Agroindustriales Para la producción De bioetanol Más importantes Del país La compañía Que hace un par de meses Entró en proceso De reorganización No pudo reponerse De sus problemas financieros Los cuales se agudizaron En lo corrido De este año De acuerdo Con el ente supervisor La empresa ubicada En los llanos orientales Entró en liquidación Por sus problemas De liquidez Y que su mayor accionista Ecopetrol No pudo inyectar Más capital La empresa respondió A través de un comunicado Al señalar Que con el proceso Se pagará A los acreedores Pero principalmente Se cumplirá Con las obligaciones De tipo laboral Y seguridad social También influyó Los precios internacionales Del etanol La gerente de XM Noemí Arboleda Reveló que el apagón Registrado en la costa caribe Obedeció a un problema técnico Y de operación De una subestación Después del apagón Registrado en cinco departamentos De la costa caribe colombiana El gobierno pasó revista Al sistema de interconexión Donde se determinó Que la situación Partió de un problema En la subestación De sabana larga A cargo de Transelca Acorrió una falla técnica En un equipo Un transformador De corriente En la subestación Dos veinte kilovoltios De sabana larga La cual tuvo Algunos problemas Con el despeje Inicial de la falla Sin embargo La superintendencia De servicios públicos Anunció un proceso De indagación preliminar Los méritos Si hay méritos Suficientes Para abrir Como tal Una investigación Que pueda Llevar A un proceso Sancionatorio Se mantiene Un monitoreo Permanente En la zona El vicepresidente Corporativo De Asobancaria Andrés Rojas Advirtió Que se mantiene La estabilidad Del sector financiero Pese al bajón De la economía Los efectos Del coronavirus Impactaron En las utilidades De los bancos En el país Al mes de abril Las ganancias Sumaron 2.6 billones De pesos Mientras que hace un año Llegaron a 3.3 billones De pesos Lo que representa Una disminución Del 25% Sin embargo La coyuntura No afectará La estabilidad Del sistema financiero Los buenos resultados Del sector financiero En los años anteriores Han permitido Que se llegue A esta emergencia Con un sector financiero Sólido Solvente Que ha permitido Además sortear la crisis Algunos bancos Iniciaron un proceso De provisiones globales Hasta por 702 mil millones De pesos Por una mayor Exposición de la cartera La cual creció 8,4% Por ahora El sistema financiero Está bien capitalizado Es decir Hay una solvencia Importante Y unos patrimonios Importantes De los bancos La solvencia De la banca Está en 14,6% Por encima En 5 puntos porcentuales Al término requerido Por la superintendencia Financiera Del 9% La empresa de telecomunicaciones De Bogotá Quedó autorizada Para hacer pruebas Piloto Con tecnología 5G La empresa de telecomunicaciones De Bogotá Dio el primer paso En la tecnología 5G El primero de agosto Empezará las pruebas Piloto Para entender Para entender Cuál es esa bondad De la tecnología Y cómo nos puede aportar Esto al desarrollo De ciudades inteligentes Durante seis meses La ETB Podrá hacer uso Del espectro radioelectrónico Para el piloto No comercial Lo que permite esto Es una mayor velocidad Y una menor latencia Y esto permite Digamos temas Tan importantes Como mejorar Casos Para telemedicina Por ejemplo Y todo este tipo De cosas Que implican Reacciones a distancia En el menor tiempo posible La tecnología 5G Permite ampliar La velocidad de navegación Y hacer la transmisión De datos Hasta diez veces más rápido El índice de capitalización De la bolsa Que mide el comportamiento De las 20 principales acciones Cerró a la baja El índice de capitalización De la bolsa De bordeles de Colombia Bajó 0,04% A 1,125 puntos La acción De la empresa De telecomunicaciones De Bogotá Fue la que más subió Con una valorización De 3,37% A 215 pesos La acción preferencial De avianca Fue la que más cayó Con una pérdida De 4,88% A 195 pesos La acción Más negociada De la jornada Fue la preferencial Bancolombia Al movilizar Más de 21 mil millones De pesos El dólar Cerró a la alza Indicadores económicos En Noticentro 1 CMI La tasa representativa Del mercado Que regirá Para mañana Viernes Será de 3,735 pesos Con 93 centavos Los profesionales Del cambio Compran la divisa En promedio Entre 1,350 pesos Y la venden Entre 1,410 pesos Un euro Cuesta 4,187 pesos La libra de café En Nueva York Se cotizó A 94,85 centavos De dólar El azúcar Se transó En 11,80 centavos De dólar La libra El barril de petróleo WTI Se cotizó En 39,85 centavos La referencia Brent Para Colombia Se cotizó En 41,43 centavos Una acción De copetrol Cuesta 2,095 pesos El barril de petróleo El barril de petróleo El barril de petróleo El barril de petróleo